Seiza habló, grabó y Stelfina. Sí, difundió un comunicado en su red social X y lo que dice es lo siguiente. Los fascistas siempre tuvieron la misma estrategia, agreden a uno entre muchos para atemorizar a todos. Los gorilas son iguales, es un triste y cobarde estilo de vida. Esta es la versión civil del policía gaseando a un niña o agarroteando a un jubilado, ¿no? Y sigue un poco en la misma línea y después dice... Muy largo, ¿eh? Es bastante largo lo que dice. Yo no robé, no abusé de ningún privilegio, ¿por qué me tengo que dejar correr? Y hace unas preguntas en esa misma línea y termina y lo que dice es... Es lo que pienso, no sé si gana, pero yo soy así. Perdón si ofendí a alguien injustamente. Gracias a todos los que me transmitieron su apoyo, ¿no? Un poco, bueno, lo que dice es, ¿por qué me tengo que dejar provocar? ¿Por qué me tengo que dejar... ¿Por qué tengo que dejar de correr, no? ¿Por qué tengo que bajar la cabeza e irme? Recordemos, Luis, que esta es la segunda vez que a Juan Grabois tiene un episodio de este estilo. El año pasado, cuando estaba comiendo con su padre, tuvo una suerte así como de escrache. Bueno, recordamos un poco qué es lo que pasó hoy. Él estaba volviendo de su viaje a Roma cuando estaba en Ezeiza. Fue increpado, podemos decir, por un grupo de pasajeros que le empezaron a gritar, bueno, que devuelva la plata, el dinero que le había robado. Y un poco, bueno, ocurrió ahí un enfrentamiento. Tuvo que intervenir la PSA. Ahí lo vemos en las imágenes. ¿Podemos ver a pleno, podemos ver y escuchar el momento, por favor? ¿A quién le robé yo? ¿A quién le robé? Alguien que me diga a quién le robé. Alguien que me diga a quién le robé. ¿A quién le robé? Alguien de acá que me diga a quién le robé. ¡Le robaste todo! ¡Le robaste todo! ¡Le robaste todo! ¿A quién le robé, señora? ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¿A quién le robé? Explíqueme, ¿a quién le robé? ¡A mí me robaste! ¡A todos los argentinos le robaste! ¡A todos los argentinos le robaste! ¡A todos! ¡A todos le robaste, claro! ¿Cuándo le robé? ¿Cuándo? ¿Si alguien me diga a quién le robé? No le devora, no tiene ni idea. ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! ¡Claro! ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! Dame tu opinión, Pancho, de esto que está pasando. Clima caldeado, la verdad que no ayuda que haya conflictos en cualquier... Que no pueda salir a la calle un político, la verdad. Porque aparte yo me canso, es decir, cuando termina el insulto viene la piña, no hay más. Sí, sí, ahí lo veías. Acá lo tenés, ¿no? A ver, yo estoy en contra de todo tipo de escrache, me parece espantoso el escrache, me parece una cosa... No quiero empezar a buscar responsables, pero hubo un gobierno que se... Una corriente política que usó el escrache como un modo de ejercer el poder. No quiero irme muy atrás, pero afiches de periodistas a los que se los... Se invitaba a chicos y a grandes a escupir, canales de televisión con programas de televisión que se dedicaban... Todos hemos padecido el escrache, el uso de las redes, que lamentablemente sigue, ¿eh? O sea, esta cosa del hostigamiento en redes. Yo creo también, viste, que siempre que los ejemplos van de arriba hasta abajo. Si vos tenés una persona con el ascendente social del Papa Francisco que dice, este gobierno gasea a personas en cambio de... Y, viste, generás como un clima, ¿no? Me parece, me parece que es una enorme pena que esté un poco... Digo, esto terminó bien, porque hay tres policías de la PSA que separar. Puede terminar en cualquier cosa. Hay que bajar el tono. De verdad creo que hay que bajar el tono. Hay que dejar de hacer ironía, chicanita, desde la tribuna o de los partidos políticos. Hay que terminar. No ayuda esto. Es mi impresión, ¿no? Totalmente de acuerdo. La verdad es que no puede ser que alguien no pueda salir a la calle. Porque además, de última, ¿qué es lo que estamos discutiendo? El insulto de ladrón, ¿a qué se refiere? Claro, viste, porque van a empezar... Tiene una causa ahora por investigación, por dos barrios. También sería interesante que la justicia moviera un poquito, ¿no? Fueron un poquito más rápido. Digo, che, ¿qué es de la vida de la causa de seguros? ¿Qué es de la vida de la causa de comedores comunitarios? Digo, no, me parece. Es muy complicado. ¿Algo más, niña? Vamos bien. Ahí está. Bueno, son las 10 y 50. Me corro, me dice, ¿por qué te moves? Porque justo un tacho de luz se posa sobre mi monitor y refleja la situación. Qué mala suerte que tenés, ¿eh? Qué mala suerte. No, porque esta es una linda luz la que tenemos en este estudio. Tenemos buena luz. No nosotros, los tachos de luz, quiero decir, ¿me entiendes? Lo tengo que hacer así y ver 10 y 51. ¿Me entendió algo? No. Tengo un día raro, definitivamente. 10 y 51 de la mañana me voy a saludar.